El exsecretario de Salud José Ángel Córdoba considera que para la segunda mitad de junio la condición del coronavirus COVID-19 en México permitirá el regreso de las actividades deportivas. A mediados de junio ya podría haber condiciones para el regreso del deporte sin público y bajo un estricto protocolo de sanidad que incluya pruebas para descartar contagios por COVID-19 y detectar a los jugadores y miembros del staff que pudieran ser inmunes al mismo. Por otra parte, el excomisionado especial para la atención de la influenza en México, Alejandro Macías, recomendó que al reanudarse la Liga MX, todos los partidos deberían disputarse en una sola sede, así como realizar pruebas a todos los elementos con o sin síntomas de coronavirus. Voz informativa, Luis Everardo.